Amor Que mala estrella, alumbra mi camino Que mala suerte, perder también tu amor Solo me dejas, muriendo de tristeza Miro mi senda, toda llena de dolor Si es mi destino, que viva siempre solo Ya no me vuelvo a enamorar jamás Si no hay cariño, que sea correspondido Yo siempre solo, siempre solo viviré Siempre solo, siempre solo Por las calles de la vida Aunque tenga otras caricias Siempre solo seguiré Siempre solo, siempre solo Con mi llanto y mi pobreza Si por esto me desprecias Siempre solo, siempre solo viviré ¡Ay, mi amor! ¡Gracias! ¡Gracias! Siempre solo, siempre solo Por las calles de la vida Aunque tenga otras calles de la vida Aunque tenga otras caricias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!